Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio en que no estás Todavía yo no sé si volverás Nadie sabe al día siguiente lo que harás Rompe todos tus esquemas No comparte ni una pena No me pide nada a cambio de lo que harás Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Mas entrega cual si fuera Solo un día para amar No comparte una reunión Mas le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunto No te quedará Temo mucho la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida No es perfecta Mas se acerca A lo que hoy Simplemente soñé Suele ser Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Mas entrega Mas entrega cual si fuera Solo un día para amar No comparte una reunión No comparte una reunión Mas le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunto No te quedará No te quedará Temo mucho la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida No es perfecta Mas se acerca A lo que hoy Hoy Simplemente Soñé Soñé